Bueno, aquí volvemos de la pausa, los del cuarto, recordando bien las anécdotas con mi querido amigo don Alex Acosta, con quien fuimos a Sudáfrica. Fue uno de los primeros mentores que tuvo Samuel Martínez, antes del señor Salvador Nasralla. No, don Alex fue antes del señor. Y por eso le estoy diciendo, antes del Salvador Nasralla. Le voy a contar una anécdota, una anécdota rapidita en Sudáfrica con don Alex. El día que llegamos, llegamos súper tarde, nos desvelamos, y entonces habíamos quedado que ese día íbamos a ir a conocer el centro comercial Nelson Mandela, el más grande de África. Y entonces nos teníamos que levantar a las 10 de la mañana. Y entonces se toca la puerta, ¡eh, ya nos vamos! Y le digo, don Alex, le toco la puerta, don Alex, dice que si no... No, no, no voy a ir, don Alex, no voy a ir a dormir. Y nos fuimos a apontear. De verdad por el frío que se sentían allá en Sudáfrica. No, de velo, oh. De velo. Sí, hombre, ni quiera Dios. El cambio de horario también va. El cambio de horario nos reventó allá. Pero bueno, señores, señores, sí. Señores, ha sido un día muy bonito, la verdad, una cadena que continúa todavía celebrándole a nuestra querida ciudad capital. No, esto no para. Y falta, porque después de nosotros viene el verdadero Ochoengeng y la verdadera fiesta. El concierto virtual. Y es por eso que hoy tenemos a dos invitados muy especiales que en su momento los vamos a tener invitados individuales, ¿verdad? Así es, uno. Pero hoy van a hablar... Uno por uno. Sí, pero hoy van a hablar del Chongeng. Del Chongeng. Entonces, por eso, vamos con los inquilinos de hoy. Hoy tenemos dos inquilinos de lujo, mi querido Macizo y Elmer. Así es, uno representando la belleza de Ciguatepeque. Y el otro de la belleza de Terucida. Y la otra, la belleza de Río Abajo. De Río Abajo. Vamos a presentar, presentamos a la dama primero. Presenteamos a la dama, ella es... ¡Laura Mesa! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Ey, hombre, váyanme! ¡Váyanme, váyanme! ¡Qué hombre, perro! ¡Eche, che! ¡Me sentí observadísima ahorita! ¡Uchu, uchu! ¡Cálmate, Douglas! ¡Uy, Douglas! ¡Qué bárbaro! ¡Qué paneo, Douglas! ¡Uy! ¿Cómo estamos, chicos? Toma asiento, milaguita. Un beso para mi querida Laura Mesa. ¡Quierta, por favor, señorita Laura! Yo la llamo la reina del alcitrón. ¡La reina del alcitrón! Y eso mismo, yo pensé, ahorita que iba a entrar al set, dije, yo, bueno, va a entrar al citrón. Y les traje. No se los dio a Amanda, la productora, la directora. No, pues ahí ya fracasó a ella, porque yo les traje al citrón, les traje chicharrones, fresco. Así nos dice la gente, fíjate que nos mandan cosas ahora. No llegan a nuestras manos. Cuidado, Amanda, un llamado, por favor. Quiero que le entregues lo que les traje a nuestros amigos de los del cuarto. Bueno, sí. Todo eso va a parar hasta Zambrano. Nuestra bella Laura. Ahora vamos a presentar, presentarlo, por favor. ¿De qué señor? ¿Río Abajo, vos? El rey de Río Abajo. Mira, él ha participado en Principados de Río Abajo y todos los ha ganado. Consecutivamente se ha pertenido en el poder en los Principados. Señoras y señores, presentamos a John Paul Irina. Un movimiento sexy, miren, miren. Mira atrás al macizo, mira atrás al macizo. Ya, 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 ya. Es que esa vez que me cae mal. ¿Qué, qué, qué? Porque solo vino ya Paul y le ponen ese tipo de música y a mí, ¿por qué no me la ponen? No, oíme, ya. No soy sexy yo. No, claro que no soy. Me enfocaron todo y no me ponen la canción tampoco. Sí, no, miren, miren, miren qué cosa así. Mira, me gustó ese plano porque estaba John Paul de frente y atrás estaba Kevin. Era como el yin yang de los... Mira cómo se ríe. No, esa es la injusticia divina. Oíme, pongamos acá a mi querido Kevin que estuvo dos horas en Camerino. Uh, sí, sí, qué horrible. Pero decíme que la imagen era la que quería yo. No, valió la pena. Quería yo, quiero que me dejen como quién. Como John Paul. Como John Paul, sí. Veamos, por favor, la comparación. Comparé, hagamos un recuadro de la cara de John Paul y una cua... Un face to face. Sí, a ver. Vamos a ver. Agárrenme, John Paul. Ahí está. Ahí, miren. Ahora, vamos a ver. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Es que es una diferencia. No importa, pero mi amorcito hace nada. Una diferencia. Una diferencia. ¿Qué es su amor? Sí, sí, sí. ¿Tu mami? Sí, sí, sí. Da lástima. ¿Tu mami? ¿Tu mami? Hola, tu mamá. ¿Qué te quiere? La señora me quiere. Bueno, señora Laura, Jean Paul, bienvenidos aquí a la cuartería. Nuestros compañeros de Sábado Feliz. Sábado Felices. Y bueno, hoy a las 8 de la noche... Espérate, espérate. ¿Cómo se llama el programa? ¿Sábado Felices? Feliz. Sábado Felices. Sábado Felices dice la canción, bo. Es que yo estoy cantando la canción. Sábado Felices. Ah, ya van ustedes, intelectuales. Ya van ustedes. Deseo intelectuales. Escucha. Sábado Felices. Sábado Felices. ¡Oh, no! ¡Eh! ¡Oh, era subliminal! Yo pensé que la canción decía Felices. Es que él quiere escuchar lo que él quiere escuchar. Sí, sí, sí. Te queremos saber. Y el Sábado Felices. No, pero ¿Tú los Sábados Felices? Sábado Felices. Pues sí, son felices los Sábados Felices. Bueno, el que acaba de pasar ahorita también estuvo muy feliz. Oye, me la pasamos súper bien. Súper, súper bien. Qué buen programa. Ahora, hablemos del chonguegue, el chonguegue virtual. Que se viene dentro de ya, ya. Qué rico, papá. Nomás cerrando este programa, ustedes vienen con la locura completa. Ustedes vienen con los premios. Con regalos. Ustedes vienen con la entretenimiento. Con música y todo. Venimos con todo, ¿saben? Porque hoy nosotros ya hace poco, hace unas horitas, terminamos Sábado Felices. Estamos como descansando un poquito aquí con ustedes. Pero ya vamos a empezar el chonguegue en punto de las 8 de la noche. Y la vamos a pasar súper bien. Hay unos premios que ustedes no se lo pueden perder. Podemos hablar un poquito de los premios que vienen. Claro, ¿y a Paul? Y miren ustedes, atención, porque también las personas que están viendo los del cuarto todavía tienen chance de participar en una dinámica que tenemos de un premio para dos personas, todo incluido en la encenada. Atención. Qué lindo. Durante, a lo largo de estas 12 horas, desde las 11 de la mañana, desde la cocina de Keila, el Macaneo TV, Sábado Feliz, el Señor de los Celos, se estuvieron tirando frasecitas, así, unas pistas. La gente tiene que formar una frase, todavía tiene chance para mandar el mensaje. El mensaje que el número es 9435 1268. Ahí está. Ese es el número, ahí está, parece, para que usted participe. Usted tiene tiempo ahorita. Y ahí mande todas las pistas para que usted pueda participar. Ese día es a la encenada dos personas porque pueda ir a disfrutar. Porque atención que a las 8 de la noche nosotros en el chonguegue estaremos llamando a la persona ganadora. Ya a las 8 de punto ya. A las 8 de la noche cerramos ya las líneas. Cerramos los mensajes y a las 8 de la noche pendientes porque estaremos anunciando al ganador de este súper viaje. Imagínate, a la encenada. Y te imaginas cómo te debe de caer después de todo. De este encierro. Sí. Y un lugar tan bonito como lo ha enseñado. Yo sé que alguien por aquí tiene buenos recuerdos de ese lugar. Por supuesto, claro. Muy buenos recuerdos. Unas personas que... No, no se debe de acordar. No, no, sí, es que es el problema. ¿Cómo me voy a acordar? Si yo esta alma puritana había agarrado el buen camino y... Y ahí lo perdió. Y me salió el diablo. Me salió el diablo allá. Te salió el diablo. Y no, sí. Y me dejaron... No, 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 para nada, para nada. Es fue decisión propia haber perdido la conciencia. Pero valió la pena, valió la pena. Es que cuando dicen todo incluido. Y esto también es el premio. Así que todo incluido. Todo incluido. La pueden pasar bien. Mis amigos que están detrás de cámara saben lo bien que se pasa en el Senado. Sí, no, no. El polo de no es de audio. No, él es sanísimo. Yo cuando fui, fui con mis hijos y la pasé súper bien. Un lugar muy bonito. Muy bonito. El premio más grande que se van a llevar al final de la noche va a ser una cena romántica también con Jean Paul. No, no, no. No, no, no. Y la verdad sería muy buen premio este. Sí, sería buen premio. ¿Sabes qué es lo mejor que comer con Jean Paul? Que casi no come. O sea, te puedes comer la comida de él también. Sí, sí, también. Comparte. Comparte. Bueno, la verdad es que hoy nosotros la hemos estado pasando súper bien aquí con ustedes. Ya extrañábamos una invitación, ¿verdad, Jean Paul? Creo que tenemos como dos años que... Ya lo vamos a tener individual a los dos. Ah, bueno. En su momento. Ya es el compromiso. En su momento. Bueno, la pasamos súper bien, como siempre, la familia de Canal 5 El Líder hoy ha sido un éxito también. Y vamos a seguir disfrutando con todos ustedes la audiencia que hoy, por ejemplo, en Sábado Feliz nos dimos cuenta la cantidad de personas que escribieron en nuestro WhatsApp, que han estado súper pendientes, que han estado también con nuestras dinámicas. Y esto continúa. Nosotros seguimos con la fiesta, seguimos con el Chongengue aquí por El Líder, Canal 5. ¿En los grupos? ¿Qué grupos vamos a escuchar hoy? Atención, porque tendremos a Banda Z, estos muchachos que se especializan en música regional mexicana, ¿no? Y también esperemos que ustedes se sienten a nosotros. Tenemos también a la gran banda, atención, a los bohemios, punto clave, y muchos más. Hay de todo. Tenemos un buen, buenas cumbias, vamos a tener vanga, punta, merengues, urbanos, muy bien. Un concierto virtual, como lo merecemos, yo creo que todo este tiempo hemos estado en casita, nos hemos estado cuidando, y está bien, Canal 5, El Líder, Televisentro, como lo que es la corporación, les sigue invitando a ustedes que estén en casita, que nos cuidemos, que cuidemos a nuestra familia, pero que también nos divirtamos un poco. No, y qué bueno, o sea, no dejamos de celebrarle a Tegucigalpa. Claro, eso es muy importante, que el próximo año, ojalá, de verdad, ya podamos estar celebrando otra vez, ¿verdad? Esperemos que así sea. Es más, yo quiero invitar a todos los barrios de Tegucigalpa que se unan y que presuman su barrio, capitalino, y que nos mantén las fotografías a través de la transmisión, porque es importante también. ¿Cuántos barrios hay aquí en Tegucigalpa, muchachos? Que la vacuna, que la vacuna no está lista, ¿verdad? Está bueno, está bueno, barrio de Tegucigalpa. ¿3 de mayo? ¿3 de mayo? ¿Lato? ¿Lato? ¿Buenos Aires? ¿Ah? ¿La Sosa? Está bueno. ¿Vos? A Kennedy, brother. ¡Eso! ¡Eso! Y podemos continuar. Miren que yo, yo, gracias aquí a Canal 5 de Líder, que empecé a trabajar en Televis Centro, empecé a conocer también muchos lugares, muchos barrios, colonias de la capital. Eso es lo que yo iba a preguntar, ¿cómo te sentís vos ya? ¿Cuánto tiempo ya teniendo tenés de vivir en Tegucigalpa? Ya viviendo en Tegucigalpa. ¿Y cómo te sentís de vivir acá? ¿Y en cuántos barrios has vivido en Tegucigalpa? He estado ya cuatro años acá en Tegucigalpa y es muy lindo. La verdad es que en la capital uno llega siempre como con el temorcito por lo que se dice en los medios. Es un lugar grande. Exactamente. Hay en Tegucigalpa. Pero no, la verdad es que la hemos pasado súper bien, hemos convivido las personas de Tegucigalpa. Yo digo que son gente tan cálida, tan hermosa, los quiero muchísimo, mis capitalinos. Ya me siento casi capitalista. ¿Y la comida? Bueno, nosotros no somos capitalinos. Es que la comida es súper variada, o sea, es muy, muy variada. Creo que aquí es uno de los lugares donde se puede comer de todo. Puedes comer pollo churco, las carnitas de la niña, o sea, todo rico. Y vos, Jean Paul, ¿cómo te sentís? Jean Paul no es capitalino, Jean Paul dice que te ríe abajo. No, es del sueco. Es de Olancho. Es que es casi Olancho porque llega a Casolancho. De Talanga, ¿eh? De Talanga, Jean Paul. Casi, casi me tarda una hora y media. Ahorita con los tráficos que se están haciendo diariamente en la semana. Pero, ¿cómo te sentís? Como capitalino, ¿cómo te sentís? Fíjate que me siento muy feliz. Hay ocasiones en donde uno no termina de conocer Tegucigalpa. Incluso yo como capitalino no conozco un montón de lugares. Es más, me he perdido varias veces en el mismo Waze cuando me da una dirección. Y yo sé, a ustedes les ha pasado que les doy una dirección y quizás los mando por otro lado. Y no hay ni calles ahí. Ahí me ha pasado. Tegucigalpa todavía es un lugar por explorar y conocer, así que... Una vez iba por donde Loren Mercadal y me perdí en Reparto Abajo. O sea, fuiste... Ah, es que es bien complicado para llegar a... Sí, para llegar a la calle del Tegucigalpa. Yo me perdí ahí, pero saben que la gente es muy amable y me ayudó a llegar hasta el sector donde vive Loren. O sea, muy... Y te perdiste el tono. A por el latío, sí. Pero si reto a alguien que me diga yo conozco a Tegucigalpa 100%. Yo creo que ni los taxistas... No, hay taxistas que se pierden. Yo te puedo decir que los taxistas sí. Mencionemos una colonia. Mencioname una colonia que yo desconozco. Vamos a ver alguna colonia, así que... Es que vos andabas en todos lados. Vos sos perro de calle. Vos sos perro de calle vos. Le gusta a mí a mí. ¿Quién conoce a la San Martín? Levanten la mano a las que conocen a la San Martín. Ni había ido a hablar de la San Martín. Yo no conocía a la San Martín. ¿Conocen a la San Martín? ¿Ubicada dónde la San Martín? Está ubicada en Tegucigalpa. Muy bien, muy bien, señor. Muy bien. Muy bien, muy bien, excelente. Carpinteros. Carpinteros, no conozco. ¿Dónde está ubicado Carpinteros? Carpinteros queda delante de la Sagastume. Ahí está, vamos, Samuel, vamos. Una colonia que no ubique yo y que no ubique el macizo y que no ubique ya Poliría. La Guaymura. La Guaymura, la Guaymura. No, es así la colonia. ¿A dónde queda? La Guaymura. ¿Dónde queda? ¡Ah, nos conoce! ¡Yo conozco! Vamos, ¿a dónde queda la Guaymura? ¿A un barrio que nadie conozca, Laura? Ay, no sé. Laura conoce la Guaymura y vos no. Yo conozco. Hice un enlace. ¿A dónde está la Guaymura? Por la Kenes. Por la Kenes. Por la Kenes, no. Ya no le digas un barrio que nadie conozca. El Pedregalito. ¿El qué? No conoces el Pedregalito. El Pedregalito. El Pedregalito. ¿Dónde está la Rosario? No, el Pedregalito, ¿dónde está? Que me diga alguien dónde está la colonia La Rosario. ¿Quién sabe aquí? En La Rosario. La Rosario. Diez pesos le doy a la Rosario. ¿Dónde está la colonia La Rosario? Muy bien, muy bien. ¿A dónde está la colonia La Rosario? Esperate, esperate. Y pregunta Laura, ¿y dónde es la pola? Es lo mismo. Bueno, chavo, estoy listo para el chonguente ya. Listo, entonces, somos música. Hoy la gente nos va a ayudar a ubicarnos más. Sí. Y gracias a Turacer, gracias a Turacer, van a ir dos personas a la encenada. Se van a ir dos personas. Y pueden regresar tres. Se puede dar al balón a alguien. Oh, oh, pendiente de las pistas. Mándelo al número de WhatsApp, que va a aparecer aquí abajo, para que usted pueda participar e irse un viaje de dos personas a la encenada. Gracias a Turacer. Mensaje de Laura. Qué lindo ahora, Jan Paul. Jan Paul, Jan Paul Clon. Jan Paul, después de dos conciertos seguidos. Laura, mensaje para las personas, para que vean el programa y para los capitalinos en general. En primer lugar, chicos, felicitarlos por este programa. Yo siempre les digo que soy su fan número uno en su programazo. Ahí andaba, atrás de nosotros, ¿te acuerdas? Me encanta, me encanta. Es cierto, en Cigua. Lo amo y soy su fan. Pero también invitarles a todos ustedes que están en casita, que han estado disfrutando de la programación de Canal 5 El Líder, que continúen con nosotros porque hoy se viene un chonguengue de lujo donde vamos a celebrar. Pero además, también los vamos a premiar a todos ustedes que son fieles televidentes de Canal 5 El Líder, celebrando el chonguengue de la capital. ¡Esto! Muy bien. Jan Paul, esas nenas que están esperando verlo ahorita, usted con esa bailadita. Voy a ser breve porque la hora tiene que ir a revisar en su closet móvil. Miren, atención. Atención, señorita. Vamos a estar bailando. Como dice, señorita. Vamos a tener un montón de bailes para ustedes exclusivos en la transmisión. Esa parte del guión yo no la sabía. Lo pasamos a las chicas. Díganme a que quieran verte la pantorrilla. Solo la pantorrilla. Solo la pantorrilla. Solo el tobillo. Sí, el tobillo. Vamos a tener un tobillo sexy. Dale, pues. Escucha. Tobillo, el tobillo de Jan Paul. Siento que te vas a fracturar. No, la caderita, la caderita de Jan Paul. El pasito exclusivo. El pasito exclusivo es... Dale, ahí está. ¿Cómo es? La música, por favor. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Arrepiéntete! ¡Diablo! ¡Oye, aquí! ¡Laura! 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 Es como una rana. Pero esa música... ¡Esa le va a pisar! ¡Esa música! ¡Música, música, señor de audio! ¿Quiere otra? ¿Quiere otra? No. ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Mira, mira! No, eso se puede bailar. ¡Eso! 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 Creo que es eso. No sé, vos. No, no, no. ¡Ela anda acelerada! ¡Ela anda acelerada! ¡No, Kike te amo! Pero hoy no funciona así. ¡No, Kike te amo! Ni Loren Mercadal. A las 6 de la noche lo vamos a poner a hacer. Oye, Andino, que está... No, es que estos no son los pasitos exclusivos. Por eso mencionamos que es exclusivo. Hoy del Chongengue van a ver todo tipo de pasos. Vamos a la pausa, vamos a la pausa, vamos a la pausa.